Hola, hola, porque ustedes lo han pedido, hoy vamos a enhebrar la aguja de bordado ruso. En el mercado consiguen diferentes estilos de agujas. Todas estas sirven para trabajar en el bordado ruso. También van a conseguir diferentes enhebradores. En esta clase, mini clase, yo les voy a dar unos truquitos para que ustedes aprendan a enhebrar la aguja de bordado ruso. Tengo mi enhebrador. De la esquina de la aguja hacia arriba, introduzco el enhebrador con mucho cuidado sin hacerle ninguna presión a mi enhebrador. Voy a pasar la hebra, mire, por la parte del enhebrador, por la mitad, voy a devolver mi enhebrador, lo devuelvo. Con mucho cuidado voy a sacar la lanita, mire, aquí ya me quedó enhebrada la primer parte de la aguja. ¿Qué hago? Por la parte lisa de la aguja devuelvo mi enhebrador, lo devuelvo por el orificio que tiene ahí, me atravieso el enhebrador, paso nuevamente la hebra, paso y devuelvo mi enhebrador. Entonces paso nuevamente la hebra, ponemos mucho cuidado que la hebra no se nos vaya a salir, y paso y devuelvo mi enhebrador. Ahí nos quedó la aguja de bordado ruso totalmente enhebrada. Miren, así vamos a enhebrar nuestra aguja, así nos debe de quedar. Entonces les voy a dar unos pequeños tips, unos pequeños truquitos y videos muy sencillos para que ustedes aprendan. Acá el bordado, la aguja, miren, como ven el enhebrador es muy delgadito, muy delgadito. Yo lo protejo de que el enhebrador no le pase nada, entonces buscamos un pitillito, buscamos cualquier cosita, y ahí lo vamos a guardar, para que no tengamos el riesgo de que se nos quiebre, se nos dañe. Ahí vamos a guardar el enhebrador. Estos son como unos tips. Luego vamos a guardar nuestras agujas, miren, yo guardo las agujas con la punta para arriba, y simplemente hice una almohadita para que mi aguja no se maltrate la punta. Así vamos a transportar nuestras agujas y no nos va a pasar nada. Estos enhebradores también nosotras mismas los podemos elaborar con un cablecito de luz bien delgadito. Simplemente vamos a sacar un alambre de luz aproximadamente del tamaño de la aguja. 4 centímetros más, doble, y miren, también nosotras mismas tenemos que ser bien recursivas. Entonces, estos son unos tips que van a estar ahorita en el canal de YouTube para que ustedes practiquen y me sigan en las redes sociales.